Realmente, bueno, nos citaron a una reunión con el Ministro, agradecido porque es a su vez un reconocimiento, ¿no? Que se nos hace, bueno, por el tema de este Juego Olímpico, lamentablemente que Hugo justo no estaba, porque estaba en Salta. Pero bueno, vinimos un poco ahí a saludar a la gente de Nación, que bueno, creo que venían con algunas ayudas, así que bueno, bienvenido sea. Bien, ¿qué le pudiste sacar de compromiso, en cierta forma, si es que vale el término? No, por ahí no era el ámbito, no pedimos nada, simplemente, nada, saludar, estar acá, apoyar también a la gente del campo, porque también están haciendo una muy buena labor, así que bueno, nada, nos vinimos acá, habíamos estado con el Ministro ya antes de viajar para los Juegos, que nos había recibido ahí, amablemente. Y bueno, hoy nuevamente pudimos verlo, así que bueno, contento de poder estar. Bueno, Coco vuelve en las vacaciones y ya se pone a tono, ¿verdad? Sí, sí, de hecho la Yaya se está moviendo, se tomó unos días. No puede dar su genio. Sí, no, esto es así, es alto rendimiento y bueno, es así. Está con su parte de su familia ya disfrutando unos días y ya vuelve y nos ponemos a trabajar la otra semana, supongo, ya está el equipo listo acá para empezar a trabajar con él. Así que bueno, nada, a full para Valencia y vamos a intentar que sea una preparación mejor que la de Juegos, ojalá que podamos lograr. Y a nivel nacional, ¿qué compromisos hay? No, a nivel nacional por ahora nada, no sé cuándo será el cross, que hay que ver, pero por ahora no hay mucho porque la pandemia realmente es todo muy incierto. Tengo algunos otros chicos también que participaban de otros maratones que se han ido cayendo, esperemos que Buenos Aires se abra y pueda correr alguno. Estamos ahí esperando siempre con la incertidumbre de esto de la pandemia. Bien, ¿contento y conforme con el nombramiento de Ciudadano Ilustre, 10 y 13? Sí, totalmente. Sobre todo porque es un reconocimiento de nuestra gente, yo creo que es con lo que nos quedamos, ¿no? Yo lo decía la otra vez en otra entrevista y por ahí en los deportivos se han logrado algunas cosas. Y para nosotros ha sido importante por saber de dónde salimos, pero eso pasa, un triunfo y eso se olvida. Pero lo que a nosotros nos queda es el cariño de la gente. Creo que la recepción que hubo la otra vez en el que cuando llegamos, eso fue lo máximo para nosotros. Y bueno, después complementamos con esto de Ciudadano Ilustre, que bueno, también es algo muy lindo, ¿no? Que seguramente no olvidaremos nunca. Echaron por tierras que nadie es profeta en su tierra. Sí, sí, sí. La verdad que creo que la gente es la que acá, que él nos ve, ¿no? Domingo, día, semana, en la ruta. Con helado, con nieve y con calor. Sí, sí. Le ponemos ganas. No somos víctimas de nada porque muchos hacen un esfuerzo mayor trabajando. Pero bueno, somos uno más de los que trabajan nosotros para el deporte como otros lo hacen, no sé. A la mañana hoy veía, salía y estaban los chicos en la reclección de basura y yo los admiro porque hacen el mismo esfuerzo que nosotros. Igual que no. Por ahí no salen en los medios, pero es igual de valederos. O más valederos.